Os voy a explicar el porqué de mi presencia aquí después de tantos años sin presentar a un jugador. Aparte de que, bueno, había un jugador importante, por supuesto, como todos sus compañeros. Como sabréis, y si no sabéis os lo digo yo, hace pocos días falleció un amigo mío, periodista, se llama Javier Mérida, por una enfermedad, la enfermedad de la ELA, que es la única enfermedad en España que hace que un paciente tenga que morir porque no tiene dinero para pagarse su tratamiento. Y tuve la suerte, por que su familia me lo permitió, de que un par de días antes de morir pudiera verlo y despedirme de él. Él era un magnífico periodista y era un apasionado del fútbol y del seguimiento a todos los jugadores de la liga, tanto española como en el extranjero. Conocía perfectamente el fútbol, desgraciadamente por su enfermedad, postrado durante muchísimos años y ya prácticamente siendo un vegetal, pero totalmente consciente. Veía mucho fútbol y yo me atreví a preguntarle por Javier Entrivero. Él se expresaba con su mirada, con los párpados y ese asentamiento que expliqué en la carta que le escribí a mi amigo antes de morir, o perdón, después de morir, esa iluminación de los ojos me hizo ver clarísimamente que estaba acertando en el fichaje de Javi. Y ese es el motivo por el que hoy estoy aquí presentando a Javi, independientemente de, como he dicho antes, de sus capacidades. Así que Javi, viene con una buena recomendación de alguien que sabía mucho de fútbol y ya a partir de ahora depende de ti y de tu saber. Esto es un club, como sabes, en el que la gente es muy apasionada. Le gusta mucho el fútbol, le gusta mucho la gente que lucha y pelea por sus colores. Yo estoy convencido de que tú lo vas a hacer y lo vas a hacer muy bien. Bueno, lo que ha dicho Manuel, estoy encantado de estar aquí, con una ilusión enorme y por la confianza que nos han transmitido desde primera hora. Y estamos súper orgullosos de estar aquí y con una motivación extra. Por mí lo voy a dejar todo y seguro que se van a conseguir los objetivos. Muchas gracias. Hola, soy Francisco Jiménez, del Desmarque de Mediaset. ¿Qué ha hecho que te decantes por el Cádiz? Porque tenemos entendido que tenía otras opciones. ¿Y el objetivo que te marcas aquí? ¿Cuál sería, básicamente? Gracias. Pues la verdad que sí, que teníamos varias ofertas, de primera, segunda y extranjero también. Pero al final, con el proyecto que nos han transmitido y la confianza que nos pusieron desde primera hora, al final ha sido todo muy fácil de llevar. Y al final, donde uno lo quiere, al final tiene que venir aquí. Y yo me he sentido querido y por eso estoy aquí. Buenas, Javi. Vení a rollo de Diario Az. Lo primero, enhorabuena por tu fichaje por el Cádiz. Desearte la mayor de la suerte. ¿Cómo te sientes tras llegar a una entidad que viene tras un descenso, que busca volver de nuevo rápidamente a primera división? Vienes de un filiado en la exigencia mínima y ahora donde la presión es mucho más alta y donde la importancia que vas a tener es más alta. ¿Cómo vas a manejar esa presión y si te sientes bajo esa presión, mucho más cómodo que en otras circunstancias? Gracias. Pues sí, la verdad que me gusta la presión. Y vengo a un club que yo sé que la afición y la gente de aquí le motiva mucho y la llevaré con la máxima exigencia posible y yo no tengo ninguna presión. Buenas, Javi. Palo Vallejo de Radio Marca Cádiz. No sé si has hablado con algún excompañero o alguien que conociese que estuviese aquí que te haya recomendado cómo era Cádiz, cómo se vive el fútbol aquí. Si tenías alguna referencia antes de venir a Cádiz. Sí, he hablado con algunos compañeros y todo ha sido palabras positivas y que lo que hay aquí en el equipo es una familia y el club igual. Y al final es todo muy fácil. Vienes avalado por tu calidad desde que debutaste como futbolista y también se habla mucho algunas veces de que has tenido un carácter fuerte que alguna vez te ha jugado alguna mala pasada. ¿Tú piensas que aquí ya llegas en un momento de madurez personal y profesional que se va a notar en el campo? Por supuesto, este año solo hay que verlo. Y de estos años atrás, desde que al final todo niño comete errores y al final todo ha ido madurando y con esto de que tengo dos niños ahora al final va solo la madurez. Y nada, al final estamos aquí para ilusionar a la gente y para hacer el proyecto que todos queremos. Javi, yo quería que te comentasen un poquito cómo te definirías como futbolista y en qué posición del campo, es cierto que juegas en ese extremo izquierdo, donde te sentirías más cómodo y si te ves jugando en más posiciones de ataque que no sea solo en esa. A mí, de mientras que esté en el campo me da igual la posición que esté. Sí que tengo que me gusta más banda izquierda o media punta, pero de mientras que el míster me meta ahí en el terreno estoy contento de jugar. Muchas gracias. Dejamos el espacio del pasillo, por favor, para la cámara. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.